El devocional del día de hoy nos lleva hasta Salmos, capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y yo normalmente no te pido que interactúes con este pequeño podcast, pero hoy te voy a pedir que hagas algo conmigo, no importa donde estés. Sobre todo si estás en el carro, hazlo y hazlo del corazón. Deja que salga desde adentro, desde lo más profundo de ti. Y repite conmigo, Dios es fiel, porque cuando tú te afirmas esa verdad, tu corazón puede descansar, porque tu corazón sabe que Dios cuida de los que confían en Él profundamente. Y cuando tú te atreves a gritarlo, no importa donde estés, que tú sabes que Dios es fiel, entonces tú te pliegas y te apegas a todas y cada una de sus promesas, porque sabes que Él la va a cumplir. Mira, no se trata de que empiezas a actuar sin pensar ni que seas irresponsable. Es cuestión de fe. Creer, a pesar de cualquier circunstancia, va en contra de lo que te va a decir cualquiera en el mundo. Van a empezar a decirte, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué te pasó esto? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué te pasó lo otro? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay hambre o porque hay tempestades o porque hay huracanes o porque hay terremotos? Pero Jesús siempre está a nuestro amparo y es nuestra verdadera protección. Y las personas que pierden la vida, mi querido hermanito, es porque van a estar en lugares mejores, porque ya cumplieron con lo que Dios tenía previsto para ellos. Todo esto está planificado. Nada está al azar. Dios lo sabe todo, lo conoce todo, lo maneja todo. Confía en Él desde el fondo de tu corazón hasta las cosas malas terminan generando cosas buenas. Cree en eso porque Dios te lo promete. Y aun cuando el camino sea difícil, ten la seguridad de que en sus brazos tú vas a poder recuperar tus fuerzas. Vas a tener más ánimo en la jornada. Funciona mejor que cualquier bebida energética. Y como una brisa suave, porque además ni burbujas tiene, el Señor siempre va a soplar a tu favor. Se va a llevar el llanto. Te va a quitar los dolores del cuerpo. Te va a quitar la culpa, que es muy importante. Y sobre todo va a parchar todo aquello que esté roto, tus sueños, tu corazón. Y te va a ayudar como si fuera un gran aire acondicionado cuando el sudor del cansancio de la vida esté pegado a ti. Así que mi querido hermanito, mi querida hermanita, hay que hacer del Altísimo tu abrigo contra el frío y la tempestad. Y es el refugio real y verdadero para cualquier lucha que tengas enfrente hoy. Úsalo para esa lucha que tienes hoy. Úsalo porque Él quiere que lo hagas. Además, no estás haciendo nada mal usando al Señor para tu beneficio. Él quiere que lo hagas porque Él está en un plan contigo y parte de ese plan es que confíes y creas en Él. Así que prueba a confiar de verdad y entrega todo tu corazón al Señor, que es algo delicioso. Y te aseguro que lo mínimo que va a pasar es que vas a encontrar mucha paz en su presencia. Cuando entregues todos tus problemas al Señor, te vas a sentir como que te quitaste el mundo de encima. Créemelo. ¿Oramos por ello? Señor, mi Dios, Tú eres mi refugio, mi escondedero, el lugar donde me encuentro más seguro y más fuerte. Te alabo porque sé que oyes mis oraciones y conoces mi corazón. Te entrego todo y lo confío en tus poderosas manos porque sé que tu yugo es suave y tu carga ligera. Ayúdame a descansar en tu amor, Padre, en tus promesas. Te agradezco todo lo que haces por mí. En el nombre de Jesús te oro. Amén, amén y amén. 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 Amén.